Salmo 133 ¡Oh, qué bueno, qué dulce habitar los hermanos todos juntos! Como un ungüento fino en la cabeza, que baja por la barba, que baja por la barba de Aarón, hasta la orla de sus vestiduras, como el rocío del hermón que baja por las alturas de Sion, allí ya ve la bendición dispensa, la vida para siempre.